Está el tema del partido, quiero preguntarte si hay alguna expectativa de que lo que ustedes presentaron se pueda llegar a cristalizar en la carta que enviaron a Comebol. Hola, buen día, antes que nada saluda al pollo y a todos ahí en el piso. Mira, realmente no lo sé, no lo sabemos, eso lo está manejando el departamento de legales del club, estamos a la espera de una respuesta de la Comebol, pero bueno, nosotros hoy tenemos en mente en jugar el miércoles, como debería ser, como a esta altura debería ser, pensar en el partido, un partido hermoso, muy lindo para jugar, octavo de final, en un nido estadio, y estamos pensando en eso, el plantel está enfocado en lo que viene, que es jugar el partido, porque creo que lo mejor es jugarlo dentro de la cancha, después el otro tema lo va a manejar legales del club.